Hola que tal amigos, bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy te estaré platicando sobre los 10 principales errores que solemos cometer al comer ajo. El que usted pueda conocer y evitar estos errores le permitirá poder aprovechar al máximo todos los valiosos beneficios que tiene el que podamos incorporar este alimento en nuestra dieta diaria. Así que sin más comencemos con este video. Pero antes de comenzar con este video es muy importante que no olvides darle clic al botón de suscribirse para formar parte de esta gran comunidad en la cual estamos hablando acerca de temas médicos de interés público de los cuales muchas veces tenemos dudas y que para mí es un placer poder explicarte de la manera más sencilla y entendible posible. Y si además de formar parte de esta gran comunidad gustas estar al tanto de los nuevos videos del canal y no perderte de ninguno de ellos puedes activar la campanita de notificaciones para que así youtube pueda avisarte de forma directa sobre los nuevos videos. Ahora bien una vez dicho esto comencemos con este video. El ajo es un alimento que cuenta con la capacidad de poder proporcionarnos múltiples beneficios para la salud. El que usted pueda integrarlo en una dieta balanceada es realmente sencillo. Sin embargo es muy importante que conozcas cuál es la forma correcta en la cual podemos consumir este alimento. Para ello es fundamental que conozcas cuáles son los errores más comunes al momento de comer ajo. Error número uno cocinarlo por tiempos prolongados. Este error suele ser uno de los más frecuentes y esto se debe en gran parte a que el ajo a través de los años ha sido utilizado como una especie que acompaña la preparación de un gran número de platillos. Al ser utilizado como un condimento el ajo muchas veces suele ser sometido a altas temperaturas. Cuando nosotros cocinamos durante mucho tiempo el ajo podemos llegar a destruir gran parte de sus componentes activos. La alicina es un compuesto activo que se encuentra presente en el ajo. Su presencia hace posible gran parte de los efectos positivos del ajo para la salud. Sin embargo este compuesto tan poderoso es muy sensible al calor. Una manera en la cual podemos evitar esto es tratar de cocinarlo a fuego lento o si deseas puedes añadirlo al final del proceso de cocción. Error número dos consumir ajo en polvo en lugar de ajo fresco. El ajo en la cocina es un elemento indispensable ya que su presencia en nuestras comidas proporciona un sabor único y mucho más agradable al paladar. Por este motivo no es para nada extraño que guardemos en nuestra alacena un frasco de ajo en polvo. El ajo en polvo es bastante fácil de almacenar, dura por mucho tiempo y también suele ser bastante práctico y rápido de usar. Su sabor suele ser más suave y menos picante que el ajo fresco. Todas estas cualidades del ajo en polvo a menudo lo hacen ser una opción bastante recurrida por el público en general. Sin embargo es muy importante que sepas que el ajo en polvo a diferencia del ajo fresco ofrece cantidades bastante limitadas de alicina. Por lo cual si se trata de decidir cuál es la mejor elección desde el punto de vista nutricional tenemos que lo mejor siempre será elegir ajo fresco. Error número tres no almacenar el ajo en un lugar adecuado. El ajo es un alimento que debe almacenarse en lugares que se encuentren bien ventilados. Para ello puedes optar por colocar el ajo en algún tipo de contenedor en el cual no exista la posibilidad de acumulación de humedad. Pero ¿por qué debemos cuidar el ajo de la humedad? Cuando el ajo es almacenado en condiciones húmedas éste tiene una mayor tendencia a desarrollar moho ya que la humedad favorece el crecimiento de hongos que pueden terminar por alterar la calidad y el sabor del ajo. Además de esto la humedad también modifica la textura firme del ajo haciendo que éste se torne mucho más blando. Esto a menudo suele ser un indicador de que el ajo se encuentra en mal estado y que éste no debe de ser consumido. Otro aspecto importante a tomar en cuenta es la temperatura por lo cual es importante que evites lugares en los cuales el ajo se encuentra expuesto a los rayos del sol. Por otro lado tenemos que el refrigerador no siempre resulta ser el mejor lugar en el cual podemos guardar ajo fresco ya que las altas temperaturas terminan por reducir su tiempo de conservación. Error número 4 no dejarlo reposar después de cortarlo. Dejar reposar el ajo después de cortarlo o de machacarlo es una acción muy importante que debes llevar a cabo ya que la alicina uno de los principales componentes del ajo no se encuentra activo cuando el ajo se encuentra entero o en su estado natural. Para que usted pueda activar la alicina es necesario que usted pueda cortarlo, triturarlo y machacarlo adecuadamente. El que usted puede llevar a cabo esta acción permitirá la liberación de una enzima que es conocida con el nombre de alinaza. Cuando la alinaza entra en contacto con la alina que es otro componente presente en el ajo hacen posible la formación de alicina. Para que usted pueda maximizar los efectos benéficos de la alicina es necesario dejarla reposar por algunos minutos. Al dejar reposar el ajo recién cortado por aproximadamente 5 a 10 minutos tenemos que este suele ser un periodo de tiempo suficiente para permitir que esta reacción ocurra de forma completa. El que usted pueda realizar todos estos pasos le permitirá poder obtener beneficios antiinflamatorios, beneficios antioxidantes y beneficios antimicrobianos. Error número 5. Comer ajo en ayunas si cuentas con antecedentes de gastritis. El ajo es un alimento del cual se pueden obtener innumerables beneficios para la salud. Entre ellos destacan sus efectos desintoxicantes, pero además también tiene la capacidad de poder ayudarnos a disminuir el colesterol de tipo LDL. Estos efectos positivos del ajo contribuyen a mejorar la circulación sanguínea en todo nuestro cuerpo. Debido a todo esto, el consumo de ajo en ayunas muchas veces ha sido considerado como una acción a través de la cual nosotros podemos maximizar todos sus beneficios. Pero ¿cómo ocurre esto? Pues verás, por las mañanas cuando comemos ajo con el estómago vacío, lo que estamos buscando es poder facilitar la absorción del ajo. Al absorberse de forma mucho más rápida, tenemos que esto puede terminar por aumentar sus efectos. Debido a esto, existen muchas personas que acostumbran comer uno a dos dientes de ajo crudo por las mañanas. Sin embargo, es muy importante que sepas que existen algunas situaciones en las cuales no es recomendable llevar a cabo esta práctica, especialmente cuando contamos con problemas de gastritis o con presencia de acidez estomacal. El ajo crudo es un alimento que se caracteriza por poseer un sabor picante, por lo cual a menudo es catalogado como un alimento irritante, el cual tiene la capacidad de poder irritar el revestimiento interno del estómago. Esta acción muchas veces termina por incrementar la sensación de ardor o de poder incrementar también la acidez estomacal. Estos malestares suelen ser de mayor intensidad cuando consumimos ajo sin ningún otro alimento que pueda llegar a aminorar o amortiguar este efecto del ajo sobre nuestro estómago. Así que si sufres de gastritis, lo más recomendable es no consumirlo en ayunas. Además, debes consumirlo con moderación y preferentemente acompañado por otros alimentos. Esta es una vía eficaz que te permitirá poder obtener los beneficios del ajo sin que esto cause malestares a nivel estomacal. Error número 6. Mal aliento. A menudo una de las causas principales por las cuales muchas veces se nos dificulta el consumo de ajo crudo es sin lugar a dudas el temor que puede llegar a generar el tener un mal aliento. El mal aliento que es causado por comer ajo crudo puede tener una duración aproximada de 24 horas, aunque esto muchas veces suele variar dependiendo de la cantidad de ajo que hayamos consumido. Eliminar el mal aliento que es causado por comer ajo es posible a través de sencillas recomendaciones. Número 1. El que puedes masticar algunas ramas de perejil es una opción bastante buena cuando buscamos poder refrescar nuestro aliento después de comer ajo y todo esto es gracias a la clorofila, una sustancia que actúa neutralizando los compuestos sulfurados que el ajo libera en nuestra boca. Este efecto del perejil lo hace ser una excelente solución natural a la hora de poder combatir el mal aliento. Número 2. El limón o el de limón son otra opción bastante importante a tomar en cuenta cuando se trata de poder aminorar la presencia de mal aliento después de comer ajo. El limón al ser poseedor de ácidos naturales como lo es en el caso del ácido cítrico puede llegar a enmascarar el olor que es producido por el ajo crudo. Además el sabor ácido del limón logra poder estimular las glándulas salivales. Una mayor producción de saliva contribuye a poder mantener nuestra boca libre de restos alimenticios. Esto nos ayuda a poder eliminar olores desagradables. Número 3. Comer manzana es otra de las medidas que puedes poner en práctica si estás buscando poder disminuir el mal aliento que es causado por comer ajo. Los antioxidantes que se encuentran presentes en la manzana son capaces de poder neutralizar todos los compuestos sulfurados que se encuentran presentes en el ajo. Número 4. Uso de enjuague bucal. El que puedas usar enjuague bucal es otra opción bastante sencilla y práctica que podemos poner en práctica después de consumir ajo crudo. Muchos de estos enjuagues bucales contienen aceites esenciales como el mentol y el eucalipto. Estos componentes ayudan a poder neutralizar el mal olor que es producido por este alimento. Error número 7. No tomar en cuenta el uso de medicamentos. Si bien es cierto que el ajo cuenta con propiedades medicinales capaces de proporcionar los grandes beneficios para la salud cardiovascular, es importante que tomes en cuenta el tipo de medicamentos que usas, ya que el ajo puede llegar a interferir con la función de medicamentos anticoagulantes y con medicamentos antihipertensivos. Como ejemplo de anticoagulantes tenemos a la warfarina. Este tipo de medicamentos son utilizados con la finalidad de poder mejorar el flujo sanguíneo a través de nuestros vasos sanguíneos. Sin embargo, cuando estos son utilizados en conjunto con el consumo de ajo, sus efectos muchas veces pueden llegar a potencializarse, lo cual ocasiona un mayor riesgo de sangrado. Por otro lado tenemos a los antihipertensivos. Estos medicamentos tienen la finalidad de poder disminuir nuestros niveles de presión arterial. Si usted utiliza este tipo de medicamentos y está pensando en consumir ajo crudo, es importante que tome en cuenta el hecho de que uno de los beneficios del ajo crudo consiste en poder ayudarnos a controlar nuestros niveles de presión arterial. Al combinar el consumo de ajo crudo con estos medicamentos, estamos provocando que sus efectos hipotensores sean mucho más intensos. Esto quiere decir que nuestros niveles de presión arterial pueden disminuir de manera muy marcada, por lo cual es importante tener especial precaución con esto. Cabe resaltar que estos efectos dependen de forma directa de la cantidad de ajo que consumimos. Si usted utiliza pequeñas cantidades de ajo acompañando la preparación de sus alimentos, esto no representa un gran riesgo. Error número 8. Consumir ajo en exceso. El ajo, como cualquier otro alimento que es consumido de forma excesiva, puede llegar a generar diversos malestares. En el caso del ajo, los malestares de tipo digestivo suelen ser uno de los más frecuentes, ya que al consumir ajo en grandes cantidades, podemos llegar a causar irritación sobre el revestimiento interno del estómago. Esto puede traer consigo una mayor acidez estomacal. También pueden hacerse presentes molestias que se encuentran relacionadas con presencia de distensión abdominal y gases. Consumir ajo en exceso también provoca la aparición de mal aliento y presencia dolor corporal desagradable. El ajo, una vez que es consumido, es metabolizado por nuestro cuerpo. Una vez que este proceso llega a su fin, este es eliminado del cuerpo a través de diversos mecanismos. En este caso, todos los compuestos de azufre provenientes del consumo de ajo son eliminados del cuerpo a través del sudor. Esto muchas veces provoca que el olor corporal sea más intenso, lo que provoca una experiencia desagradable para quienes consumen más ajo del recomendado. La dosis recomendada de ajo normalmente se estima entre uno y dos dientes de ajo al día. Generalmente, estas cantidades suelen ser suficientes para poder obtener todos los beneficios para la salud que este alimento puede llegar a aportarnos. Error número 9. Consumir ajo en mal estado. Antes de consumir cualquier alimento, es importante que no cercioremos del estado en el cual se encuentra el alimento. En el caso del ajo, es muy importante que evites el consumo de ajo que ya se encuentra pelado, ya que esto provoca que el ajo se oxide con mayor rapidez. Esto trae consigo cambios en su sabor. Ya que la oxidación puede llegar a provocar que este se vuelva mucho más amargo. Cuando el ajo se encuentra en buen estado, este cuenta con una piel o con una cáscara de aspecto firme y compacta. Si la cáscara del ajo se encuentra floja, humedecida o si incluso presenta manchas, estas suelen ser señales tempranas de que el ajo está comenzando a deteriorarse. Al tacto, los dientes de un ajo fresco y en buen estado suelen tornarse firmes. Si por el lado contrario, el ajo adquiere una textura blanda, esto suele ser una señal de que el ajo está comenzando a descomponerse. Si este fuera el caso, es importante que evites el consumo de este tipo de ajo. Error número 10. No saber si eres alérgico al ajo. Los casos en los cuales se puede llegar a producir una alergia al ajo suelen ser inusuales, en realidad poco comunes. Sin embargo, es muy importante poner especial atención, sobre todo si en alguna ocasión hemos experimentado algún tipo de erupción cutánea o si hemos tenido algún tipo de alteración en nuestra piel después de consumir ajo. Si hemos presentado urticaria o presencia de picazón en la piel después de consumir este alimento, es probable que podamos ser alérgicos. Algunos otros síntomas de alergia corresponden a la presencia de inflamación en garganta o presencia de edema o hinchazón en cara o labios. Cabe resaltar que estos últimos suelen estar presentes en reacciones alérgicas más severas, y estos requieren de una atención médica inmediata. Como te lo he comentado desde el principio, esto suele ser poco frecuente, por lo cual si has tenido alguna experiencia con esto, no dudes en hacérmelo saber en la cajita de los comentarios. El que usted pueda evitar estos 10 errores al comer ajo, le permitirán poder gozar de todos los maravillosos beneficios que este alimento nos proporciona, pero sobre todo de una forma mucho más segura y eficaz. Espero que este video haya sido de tu agrado. Como siempre les damos las gracias por acompañarnos en cada uno de nuestros videos. Si te ha gustado este video, por favor no olvides apoyarnos dándole un like a este video, suscribiéndote al canal o compartiendo este video con algún conocido o conocida que también se encuentren interesados en conocer un poco más sobre estos temas. Así que sin más por el momento, me despido, nos vemos en un próximo video.